Bueno chicos, acá tenemos Apenas Voy a cobrar todas esas cosas Aquí Acá estamos en la parte 2 D Construyendo enemy Partida de minecraft Bien grande Si ustedes se quieren unir Voy a dejarles Al link en la descripción Vamos a estar Solo unos minuticos Porque Me desperté muy cansado Muy cansado Y bueno, no es como Es como lo que parecía Pero Por eso es que voy a durar Solo unos minuticos Y ya Acabamos el video Así que bueno chicos Pues Díganme si les encantó el Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ahora está todo este terreno libre, vamos a agrandarlo, así que vamos a reagrandarlo otro poquito más. Ya que en el anterior video me salí del mundo, y bueno, en el anterior video entonces me salí, para hacerlo mucho más turbo, arrancamos el 3-2-1. Ahora está todo este terreno libre, así que vamos a reagrandarlo otro poquito más. Ahora, chicos, ya saben, vamos a ver si, ya tenemos el 3-2-1. Ahí va a dotar, va a dotar en 3-2 bloques. Aquí tengo que poner lo que no es. Fácil, ¿cierto? Para llegar súper rápido. Prepárate porque... Prepárate porque... Y miren cómo quedó esto de grande. Bien grande como que alcanzaría por ahí hasta máximo mucho más de 10 casas. Aquí bueno, vamos a empezar a decorar. Coger uno, colocamos esto ya aquí. Vamos a empezar a decorar eso. Vamos a hacer unos... Bueno... Me viene una margarita. ¡Guau! ¿Cómo? Bueno, mucho más compacto y más versátil con eso. Gracias. Y parece que acabé Llenando esto de Puras flores Pero hasta margaritas No me lo puedo creer Ay, mano Toda esta acabada que lo va a hacer Todo esto va a hacer al mundo, güey Un mundo simplemente plano Va a convertirse en un mundo grande Lleno de plantas Y arranque muy, muy, muy bien En este se me va a demorar mucho Y aquí Bien, está oh my god va a quedar increíble qué hable decorado, wey what? mira hasta las decoraciones ya quedaron bien bueno bueno cómo aparecieron estos y este escocecito va a quedar para un lago y ahora sí van a empezar a vamos a pegarles grandes decoradas a mi mundo para que quede como feliciano por qué no me apoyen suscribiendos o sea miren que ya voy sintiendo decadencia en el canal porque no recibe mucho apoyo yo creo que ya acabé aquí y por eso por eso por eso por eso ya parece que veo como son punto en milky y y y y y y así fue como acabamos de decorar un y 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 también quiere ver entonces pues me puede ayudar bien y así es y así es como lo hace un profesional primero repara los daños segundo tiene que apretar y así es como lo hace un profesional ahora si es como quedó ahora si es como quedó ahora si es como quedó y muchas gracias por el apoyo y y bye y y bye ahora sí bye y esperen a la gente que la tengo acá